Bienvenidos amigos a este tu canal Oraciones Milagrosas TV. Yo soy tu amiga Marisol. Yo quiero transmitirte la gran fe que tenemos y el gran amor que tenemos por nuestro Padre Creador. Deseamos este canal ser un instrumento de nuestro Señor para que tú te acerques a Él. Mi deseo es ser una amiga para ustedes. Una amiga que ayuda a encontrar una solución a todas sus dificultades. Estoy segura que este canal ayudará a que tu vida cambie para siempre. Ahora vamos a buscar un lugar tranquilo. Un lugar donde puedas relajarte y donde te puedas dormir. Recuerda nuevamente que estas oraciones son muy efectivas escuchándolas de manera de meditación. De manera de meditación oración. Mientras duermes o mientras te relajas. Puedo a Dios que su obra se realice en ti. Que tengas un bendecido milagro y una ayuda inminente. Con el permiso de nuestro Señor Jesús empezaremos la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 Versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos, ¿qué alegría tenemos? ¿Cómo nos alegramos? Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón. Porque Él quiere vernos felices. Y para ello, Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor, quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor. Esa presencia la cual nos llena de gozo. Esa presencia que nos llena de placer. Esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza. Aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades. Aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos. Siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos. Dándonos lo que Él sabe que necesitamos. Lo que Él sabe que necesitamos para ser felices. Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas. Y nos dice, no temas que yo estoy aquí. Qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor. Esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe. Que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor. Su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba. Hacia el Creador. Hacia el único de quien provenía su ayuda. Estoy hablándoles de Moisés, quien en su travesía por el desierto, conduciendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto. Él, en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer, ante una situación que se nos escapa de las manos. Él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra. Por cuanto, Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente. Sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios. Había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo. Él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación. Él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso, que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles que, reconociendo sus desventajas, lo buscan y esperan confiados en Él. Como era de esperarse, Israel venció a Amalek, de una manera prodigiosa. El obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre. Mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería. Si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos. Ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él, como dice el Salmo 37, versículo 4 al 7. Cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera. Este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta, como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor es digno de toda confianza. Una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano, y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza, sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos, trayéndonos soluciones excelentes. Descanse y espere deleitándose en su presencia, mientras Él le da los deseos de su corazón. Gracias Señor, gracias por darme tu palabra, gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor, hoy me rindo ante tu fidelidad. Confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. Deleícate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo, y por fin lo logramos, ¿Qué alegría tenemos? ¿Cómo nos alegramos? Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón. Porque Él quiere vernos felices. Y para ello, Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor, quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor. Esa presencia, la cual nos llena de gozo. Esa presencia, que nos llena de placer. Esa presencia del Señor, que nos da seguridad y nos da confianza. Aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades. Aún en medio de todos los grandes desafíos. Siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos. Dándonos lo que Él sabe que necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos para ser felices. Él siempre, Él siempre, toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas. Y nos dice, no temas que yo estoy aquí. Qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor. Esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe, que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor, su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba, hacia el Creador, hacia el único de quien provenía su ayuda. Estoy hablándoles de Moisés, quien en su travesía por el desierto, conduciendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto. Él, en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer, ante una situación que se nos escapa de las manos. Él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra, por cuanto Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente. Sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios, había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo. Él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación. Él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso, que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles que, reconociendo sus desventajas, lo buscan y esperan confiados en Él. Como era de esperarse, Israel venció a Amalek, de una manera prodigiosa. El obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre. Mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería. Si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos. Ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él, como dice el Salmo 37, versículo 4 al 7. Cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera. Este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta, como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, es digno de toda confianza. Una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano, y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos, trayéndonos soluciones excelentes. Descanse y espere deleitándose en su presencia. Gracias Señor, gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor. Hoy me rindo ante tu fidelidad. Confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo, y por fin lo logramos, ¿qué alegría tenemos? ¿Cómo nos alegramos? Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón. Porque Él quiere vernos felices, y para ello, Él nos da la fórmula, que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor, quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor. Esa presencia, la cual nos llena de gozo. Esa presencia que nos llena de placer. Esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza. Aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades. Aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos. Siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos, dándonos lo que Él sabe que necesitamos. Lo que Él sabe que necesitamos para ser felices. Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas. Y nos dice, no temas que yo estoy aquí. Qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor. Esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor, su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba, hacia el Creador, hacia el único de quien provenía su ayuda. Estoy hablando de Moisés, quien en su travesía por el desierto, conduciendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto. Él, en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer, ante una situación que se nos escapa de las manos. Él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra. Por cuanto, Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente. Sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios. Había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo. Él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación. Él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso, que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles que, reconociendo sus desventajas, lo buscan y esperan confiados en Él. Como era de esperarse, Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa. El obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre. Mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería. Si Israel se apartaba de su Salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos. Ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él. Como dice el Salmo 37, versículo 4 al 7. Cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera. Este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta, como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, es digno de toda confianza. Una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano, y otra muy diferente, es confiar en nuestro Señor. confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza, sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos, trayéndonos soluciones excelentes. Descanse y espere deleitándose en su presencia, mientras Él le da los deseos de su corazón. Gracias, Señor. Gracias por darme tu palabra. Gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor. Hoy me rindo ante tu fidelidad. Confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo, ¿Y por fin lo logramos? ¿Qué alegría tenemos? ¿Cómo nos alegramos? Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón. porque Él quiere vernos felices. Y para ello, Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor, quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor. Esa presencia la cual nos llena de gozo. Esa presencia que nos llena de placer. Esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza. Aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades. Aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos. Siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos, dándonos lo que Él sabe que necesitamos. Lo que Él sabe que necesitamos para ser felices. Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí. Qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor. Esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor, su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba, hacia el Creador, hacia el único de quien provenía su ayuda. Estoy hablándoles de Moisés, quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto. Él, en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos. Él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra, por cuanto Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente. Sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios, había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo. Él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación. Él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles que, reconociendo sus desventajas, lo buscan y esperan confiados en Él. Como era de esperarse, Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa. El obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre. Mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería. Si Israel se apartaba de su Salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos. Ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él. como dice el Salmo 37 versículo 4 al 7 Cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera. Este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta, como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor es digno de toda confianza. Una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos, trayéndonos soluciones excelentes. descanse y espere deleitándose en su presencia, mientras Él le da los deseos de su corazón. Gracias, Señor, gracias por darme tu palabra, gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor, hoy me rindo ante tu fidelidad. Confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos, qué alegría tenemos, cómo nos alegramos. Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón, porque Él quiere vernos felices y para ello Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor. esa presencia la cual nos llena de gozo, esa presencia que nos llena de placer, esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza, aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades. Aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos, siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que Él sabe que necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos para ser felices. Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí. Qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor. Esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor, su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba, hacia el Creador, hacia el único de quien provenía su ayuda. Estoy hablándoles de Moisés, quien en su travesía por el desierto, conduciendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto. Él, en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos. Él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra, por cuanto Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente. Sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios, había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo. Él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación. Él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él. Como era de esperarse, Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa. El obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre. Mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería. Si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos. Ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él. Como dice el Salmo 37 versículo 4 al 7 Cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera. Este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor es digno de toda confianza. Una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos, trayéndonos soluciones excelentes. Descanse y espere deleitándose en su presencia, mientras Él le da los deseos de su corazón. Gracias, Señor, gracias por darme tu palabra, gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor, hoy me rindo ante tu fidelidad, confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos, qué alegría tenemos, cómo nos alegramos. Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón. porque Él quiere vernos felices y para ello Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor, esa presencia la cual nos llena de gozo, esa presencia que nos llena de placer, esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza, aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades, y aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos, siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos, dándonos lo que Él sabe que necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos para ser felices, Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí, qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor, esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor, su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba, hacia el Creador, hacia el único de quien provenía su ayuda, estoy hablándoles de Moisés, quien en su travesía por el desierto, conduciendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto, él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer, ante una situación que se nos escapa de las manos, él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra, por cuanto Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente, sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios, había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo, él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación, él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso, que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles, que reconociendo sus desventajas, lo buscan y esperan confiados en él, como era de esperarse, Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa, el obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre, mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería, si Israel se apartaba de su Salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos, ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados, cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él, como dice el Salmo 37, versículo 4 al 7, cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera, este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta, como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor es digno de toda confianza. Una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano, y otra muy diferente, es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza, sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos, trayéndonos soluciones excelentes, descanse y espere deleitándose en su presencia, mientras Él le da los deseos de su corazón. Gracias, Señor, gracias por darme tu palabra, gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor, hoy me rindo ante tu fidelidad, confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. Deleícate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos, qué alegría tenemos, cómo nos alegramos. Pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón, porque Él quiere vernos felices y para ello Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor, como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor, esa presencia la cual nos llena de gozo, esa presencia que nos llena de placer, esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza, aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades. Aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos, siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos, dándonos lo que Él sabe que necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos para ser felices. Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí. Qué dulce calma, qué espera confiada, qué profundo alivio nos produce nuestro Señor. esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor, su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba, hacia el Creador, hacia el único de quien provenía su ayuda. estoy hablándoles de Moisés, quien en su travesía por el desierto, conduciendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, fue atacado por los Amalecitas, que era una tribu guerrera habitante del desierto. Él, en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse, pensando que Dios lo había dejado solo, hizo lo que todos nosotros debemos hacer, ante una situación que se nos escapa de las manos. Él envió sus mejores hombres a la batalla, mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra, por cuanto Israel no era un pueblo guerrero, ni estaban preparados para defenderse militarmente. Sin embargo, Moisés había aprendido a conocer a un Dios, había aprendido a conocer a nuestro Señor, que no actúa según la lógica humana, ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo. Él, nuestro Señor, no tiene ninguna limitación. Él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles, de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él. Como era de esperarse, Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa. El obstáculo había sido quitado, pero la enseñanza quedó registrada para siempre. Mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios, el Señor cuidaría de ellos y los defendería. Si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio, por el desánimo, por la desesperancia o por la indiferencia, Dios ya no pelearía por ellos. Ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en Él. Como dice el Salmo 37, versículo 4 al 7. Cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad de la misma manera. Este es el privilegio más grande, dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta, como sólo Él lo sabe hacer. Sólo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor es digno de toda confianza. una cosa es confiar en otra persona, en alguien, en un ser humano, y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor es confianza en su poder, es confianza en su sabiduría, es confianza en su bondad. Con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida, permitiéndonos andar siempre con su presencia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no aprender de Él? Aprendamos sus caminos, levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas. Dejemos cada caso, cada dificultad, cada problema, cada agobio en sus manos, con seguridad y con confianza. Él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes. descanse y espere deleitándose en su presencia, mientras Él le da los deseos de su corazón. gracias, Señor, gracias por darme tu palabra, gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia. Hoy me rindo ante tu amor, hoy me rindo ante tu fidelidad. Confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos. deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 versículo 4 Cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos, qué alegría tenemos, cómo nos alegramos, pues bien, Dios nos ofrece, nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón, porque Él quiere vernos felices y para ello Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar. Deleítate en el Señor como dice el Salmo. Deleitarnos con el Señor quiere decir que busquemos su presencia, que busquemos su amor, esa presencia la cual nos llena de gozo, esa presencia que nos llena de placer, esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza, aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades, aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos, siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos, dándonos lo que Él sabe que necesitamos, lo que Él sabe que necesitamos para ser felices, Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí qué dulce calma qué espera confiada qué profundo alivio nos produce nuestro Señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un Dios había aprendido a conocer a nuestro señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al señor y sus manos extendidas al Dios el señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro dios nuestro padre nuestro señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro señor confiar en nuestro señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en dios por qué no aprender de él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras él le da los deseos de su corazón gracias señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón salmo 37 versículo 4 cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos qué alegría tenemos cómo nos alegramos pues bien dios nos ofrece nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón porque él quiere vernos felices y para ello él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar deleítate en el señor como dice el salmo deleitarnos con el señor quiere decir que busquemos su presencia que busquemos su amor esa presencia la cual nos llena de gozo esa presencia que nos llena de placer esa presencia del señor que nos da seguridad y nos da confianza aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que él sabe que necesitamos lo que él sabe que necesitamos para ser felices él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí que dulce calma que espera confiada que profundo alivio nos produce nuestro señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un Dios había aprendido a conocer a nuestro señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al señor y sus manos extendidas al Dios el señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro dios nuestro padre nuestro señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro señor confiar en nuestro señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en dios por qué no aprender de él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras él le da los deseos de su corazón gracias señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón salmo 37 versículo 4 cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos que alegría tenemos como nos alegramos pues bien Dios nos ofrece nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón porque él quiere vernos felices y para ello él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar deleítate en el señor como dice el salmo deleitarnos con el señor quiere decir que busquemos su presencia que busquemos su amor esa presencia la cual nos llena de gozo esa presencia que nos llena de placer esa presencia del señor que nos da seguridad y nos da confianza aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que él sabe que necesitamos lo que él sabe que necesitamos para ser felices él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí qué dulce calma qué espera confiada qué profundo alivio nos produce nuestro señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un Dios había aprendido a conocer a nuestro señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al señor y sus manos extendidas al Dios el señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro dios nuestro padre nuestro señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro señor confiar en nuestro señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en dios por qué no aprender de él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras él le da los deseos de su corazón gracias señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón salmo 37 versículo 4 cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos que alegría tenemos como nos alegramos pues bien dios nos ofrece nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón porque él quiere vernos felices y para ello él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar deleítate en el señor como dice el salmo deleitarnos con el señor quiere decir que busquemos su presencia que busquemos su amor esa presencia la cual nos llena de gozo esa presencia que nos llena de placer esa presencia del señor que nos da seguridad y nos da confianza aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que él sabe que necesitamos lo que él sabe que necesitamos para ser felices él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí qué dulce calma qué espera confiada qué profundo alivio nos produce nuestro señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un dios había aprendido a conocer a nuestro señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al señor y sus manos extendidas al dios el señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro dios nuestro padre nuestro señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro señor confiar en nuestro señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en dios por qué no aprender de él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras él le da los deseos de su corazón gracias señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón salmo 37 versículo 4 cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos que alegría tenemos como nos alegramos pues bien Dios nos ofrece nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón porque él quiere vernos felices y para ello él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar deleítate en el señor como dice el salmo deleitarnos con el señor quiere decir que busquemos su presencia que busquemos su amor esa presencia la cual nos llena de gozo esa presencia que nos llena de placer esa presencia del señor que nos da seguridad y nos da confianza aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que él sabe que necesitamos lo que él sabe que necesitamos para ser felices él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí que dulce calma que espera confiada que profundo alivio nos produce nuestro señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un Dios había aprendido a conocer a nuestro Señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro Señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios el Señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el Salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro Dios nuestro Padre nuestro Señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor confiar en nuestro Señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que Él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en Dios por qué no aprender de Él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a Él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza Él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras Él le da los deseos de su corazón gracias Señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón salmo 37 versículo 4 cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos que alegría tenemos como nos alegramos pues bien Dios nos ofrece nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón porque Él quiere vernos felices y para ello Él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar deleítate en el Señor como dice el Salmo deleitarnos con el Señor quiere decir que busquemos su presencia que busquemos su amor esa presencia la cual nos llena de gozo esa presencia que nos llena de placer esa presencia del Señor que nos da seguridad y nos da confianza aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero Padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que Él sabe que necesitamos lo que Él sabe que necesitamos para ser felices Él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí qué dulce calma qué espera confiada qué profundo alivio nos produce nuestro Señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el Señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un Dios había aprendido a conocer a nuestro Señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro Señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios el Señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su Salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el Salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro Dios nuestro Padre nuestro Señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor confiar en nuestro Señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en Dios por qué no aprender de él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras él le da los deseos de su corazón gracias señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón salmo 37 versículo 4 cuando hemos anhelado tener o lograr algo y por fin lo logramos que alegría tenemos como nos alegramos pues bien Dios nos ofrece nos da la oportunidad de darnos los deseos de nuestro corazón porque él quiere vernos felices y para ello él nos da la fórmula que nunca nos va a fallar deleítate en el señor como dice el salmo deleitarnos con el señor quiere decir que busquemos su presencia que busquemos su amor esa presencia la cual nos llena de gozo esa presencia que nos llena de placer esa presencia del señor que nos da seguridad y nos da confianza aún en medio de todos los problemas y de todas las dificultades aún en medio de todas las limitaciones y aún en medio de todos los grandes desafíos siempre tenemos la certeza de que nuestro verdadero padre nos ofrece ayudarnos dándonos lo que él sabe que necesitamos lo que él sabe que necesitamos para ser felices él siempre toma todos nuestros temores y toma todas nuestras dudas y nos dice no temas que yo estoy aquí qué dulce calma qué espera confiada qué profundo alivio nos produce nuestro señor esto fue lo que caracterizó a un hombre de fe que aprendió que mientras tuviera las manos en lo alto hacia el señor su mirada necesariamente estaría dirigida hacia arriba hacia el creador hacia el único de quien provenía su ayuda estoy hablándoles de Moisés quien en su travesía por el desierto conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida fue atacado por los amalecitas que era una tribu guerrera habitante del desierto él en lugar de angustiarse y en lugar de desesperarse pensando que Dios lo había dejado solo hizo lo que todos nosotros debemos hacer ante una situación que se nos escapa de las manos él envió sus mejores hombres a la batalla mientras él subía a un collado a buscar al único que podía librarlos de la guerra por cuanto Israel no era un pueblo guerrero ni estaban preparados para defenderse militarmente sin embargo Moisés había aprendido a conocer a un Dios había aprendido a conocer a nuestro Señor que no actúa según la lógica humana ni que está condicionado a limitaciones de ningún tipo él nuestro Señor no tiene ninguna limitación él tenía por salvador y guiador a un Dios poderoso que se deleita teniendo misericordia de los débiles de esas personas débiles que reconociendo sus desventajas lo buscan y esperan confiados en él como era de esperarse Israel venció a Amalek de una manera prodigiosa el obstáculo había sido quitado pero la enseñanza quedó registrada para siempre mientras el pueblo de Israel mantuviera su corazón rendido al Señor y sus manos extendidas al Dios el Señor cuidaría de ellos y los defendería si Israel se apartaba de su salvador y sus manos caían por el cansancio por el desánimo por la desesperancia o por la indiferencia Dios ya no pelearía por ellos ellos quedarían a expensas de ellos mismos y serían completamente derrotados cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor nos queda fácil encomendarle nuestro camino y descansar en él como dice el Salmo 37 versículo 4 al 7 cuando dejamos que el Señor viva su vida en y a través de nosotros él ejecuta su voluntad de la misma manera este es el privilegio más grande dejar que nuestro Señor nos muestre su plan para nuestra vida y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo de la manera perfecta como sólo él lo sabe hacer sólo nuestro Dios nuestro Padre nuestro Señor es digno de toda confianza una cosa es confiar en otra persona en alguien en un ser humano y otra muy diferente es confiar en nuestro Señor confiar en nuestro Señor es confianza en su poder es confianza en su sabiduría es confianza en su bondad con con esta clase de confianza sabemos que nuestros caminos serán los mejores y que él es quien controla nuestra vida permitiéndonos andar siempre con su presencia entonces por qué no confiar en Dios por qué no aprender de él aprendamos sus caminos levantemos nuestras manos a él y aprovechemos sus promesas dejemos cada caso cada dificultad cada problema cada agobio en sus manos con seguridad y con confianza él va a ayudarnos trayéndonos soluciones excelentes descanse y espere deleitándose en su presencia mientras él le da los deseos de su corazón gracias señor gracias por darme tu palabra gracias por darme la seguridad de tu amor y de tu presencia hoy me rindo ante tu amor hoy me rindo ante tu fidelidad confío y creo que tus pensamientos son mejores que los míos